En Chihuahua, con índices criminales superlativos, el director del sistema penitenciario, Eduardo Guerrero, controló en tres años el autogobierno en sus penitenciarías y las certificó ante la Asociación Americana de Correccionales. Estadísticas increíbles, de 189 riñas, 216 muertes violentas y 12 motines en el sistema de penales durante 2010, en este año solamente hubo tres riñas y una muerte violenta con cero motines. Hoy en Chihuahua, a pesar de la guerra que existe entre los chapos del cártel de Sinaloa, La Línea y los aztecas de Juárez, el sistema penitenciario está convertido en un modelo para el resto del país. Con 627 intervenciones en penales, es decir, ingresos y cateos, casi cada dos días en tres años, las autoridades penitenciarias muestran estadísticas en las que es notorio que los delitos de alto impacto se ordenan desde las prisiones. Cada vez que hicieron uno de estos operativos en penitenciarias disminuyó el número de delitos en las calles, incluso en Chihuahua, hasta un 67% menos de infracciones de alto impacto. Déjame platicarte, yo soy un empresario en el ramo de la seguridad, tengo 7, 8 años metido en este ramo de la seguridad. Tengo una de las empresas importantes en el estado de Chihuahua, generamos alrededor de 1.400 empleos. Y a mí me toca estar participando en Coparmex y en Canaco como líder o responsable de los comités de seguridad que en 2009, 2008 y 2007, Ciudad Juárez, tú sabes la problemática en la que se vivía. En esa ciudad más en particular, más que en todo el estado, ciudad estaba focalizado en Ciudad Juárez la problemática. A mí me invitan a una reunión de Coparmex donde estábamos 22 empresarios sentados con el entonces candidato a gobernador César Duarte. Y en donde 21 de las 22 gentes le hicieron un reclamo al candidato donde le decían que si qué iba a hacer para la seguridad. Sin darse cuenta realmente que toda la sociedad tenemos una responsabilidad en la parte de seguridad pública. A mí me toca mi hora de hablar y yo le digo al candidato que yo no lo voy a reclamar, ni le voy a hacer ningún reclamo, que yo al contrario. Quiero hacerle una propuesta de cómo podemos mejorar la parte de seguridad pública a través de la seguridad privada, que la seguridad privada tiene una corresponsabilidad en la seguridad pública, pero más sin embargo, un 95% de las empresas que se dedican a la seguridad privada en el país no lo hacen. Y legalmente estamos obligados a ser responsables, corresponsables de la seguridad pública. Es decir, como compartir información... Desde reportar un robo que debiera de ser algún guardia, o si va pasando algún vehículo que hayan reportado un reporte de robo, o en alguna ejecución, o en lo que tú quieras. Había toda una estrategia que había que diseñar en la parte de seguridad privada para ser responsables a las empresas de seguridad pública y que participaran ellos activamente en lo que participaban. Y te voy a poner dos ejemplos. En aquel entonces circulaban en Ciudad Juárez. Había, perdón, en Ciudad Juárez alrededor de, no recuerdo si dos mil o tres mil policías. Y había nueve mil guardias de seguridad. ¿Sí? Por cada vehículo que circulaba de la policía municipal, había cuatro, cuatro punto cinco vehículos de seguridad privada circulando en las calles. Entonces lo que se trataba era tener más ojos, ¿no? En otras palabras. Claro, claro. Y es así como yo le entrego al señor, el candidato en aquel entonces, ese proyecto de seguridad privada. Y es así como cuatro días antes de la toma de posición, me invitan a formar parte del gabinete en una posición que se iba a crear, que era una dirección de seguridad privada. Para hacer ese... Para hacer ese proyecto y llevarlo a cabo. Había que reformar toda la ley al sistema de seguridad pública y crear una ley de seguridad privada. Empezamos a trabajar en ese proyecto dos días prácticamente. Cuando a mí me mandan llamar de la oficina del fiscal general del estado y me dicen que hubo algún cambio de plan, que me están invitando a que sea responsable de los centros penitenciarios del estado o de la fiscalía especializada en ejecución de penas, que una de las responsabilidades es la parte de los centros penitenciarios del estado. Hola, y en aquel momento le digo al fiscal, oiga, pues... Otra cosa. Esto es algo totalmente distinto a lo que a mí me invitaron. Es algo que yo tengo que consultar con mi familia. No es una decisión que yo puedo tomar ahorita. Y bueno, así lo hago, me voy, lo reviso con mi familia. Y es como decido yo asumir esta responsabilidad del sistema penitenciario estatal. Con todos los riesgos que se corrían en aquel momento, ¿no? Porque verdaderamente el estado y la situación del sistema penitenciario eran sumamente terribles, ¿no? Un sistema penitenciario totalmente devastado en el olvido por muchas administraciones. Y es así como yo llego. Yo llego con otra visión totalmente distinta, sin vicios en un sistema. Pero tampoco sin desconocimiento pleno, ¿no? Yo creo que traes mucha parte de la seguridad pública. La seguridad pública es lo que tú creas que se debe de hacer, creo yo. Lo que te diga tu lógica, ¿no? Porque tú puedes saber si es bueno o malo y puedes determinar si el camino es correcto. Yo recuerdo que a los... Yo entro un miércoles, tomo posición de mi cargo. Y el viernes voy por primera vez al penal de Aquiles Zerdán. Voy con el director del penal. Y le digo, pues me presento. Le digo, soy su jefe. Y bueno, quiero conocer él. Quiero entrarle, digo. A carajo me dice, ¿a dónde? Pues como que a dónde, pues al penal. A carajo me dice, pues déjeme avisar y pedir permiso. Pues a quién le va a pedir permiso. Le digo, pues si yo soy su jefe. Pues a los de adentro. Pues ándele, pues. Salga y pida. Y se sale de la oficina y habla por Radio Nextel y pide permiso. Me dice, bueno, pues no le dejaron ingresar hasta adentro. Pero pues ahí va a poder conocer el penal. Me meto y no me dejan entrar efectivamente hasta el interior de los móvulos. Me topan en una esclusa donde yo alcanzo a ver el interior del penal a lo lejos. Me topan cuatro tipos en esclusa, sin guardia. Cuatro tipos con R15 en la espalda y cuerno de chivo. Con fundas de pistola en la cintura, como si fueran policías. Con cangureras donde traían cargadores. Y me dicen que si, ¿qué vengo a hacer? Con palabras un poco más antisonantes. Bueno, pues a conocer el penal. Bueno, pues ya de aquí lo vio, así que vámonos. Para atrás. Palabras un poquito más fuertes, ¿no? Y bueno, nos vamos a volver a ver, les digo. Y me regreso. Ya con el grupo de gente que estaba conmigo trabajando en la seguridad personal. Porque hubo que reforzar la parte de seguridad personal mía y de mi familia. Claro, claro. Y nos vamos. Eso fue un viernes, el día martes yo voy a la Ciudad de México. Me entrevisto con el ex entonces subsecretario del Sistema Penitenciario Federal, el maestro José Patricio Patiño. Y con el excomisionado del órgano desconcentrado de prevención y rehabilitación social. Que era en aquel entonces el general Eduardo Enrique Gómez. Y yo vengo y les digo, oigan, bueno, ustedes son los expertos en sistemas penitenciarios. En Chihuahua tenemos un problema de los mil demonios. Yo creo que debemos de hacer esto, esto, esto y esto. Esta es estrategia. ¿Seguro? Me dicen. Seguro. Pero seguro, seguro. Va. Y ellos empiezan a ayudarme. Empiezan a ayudarme con traslados. Empezamos a... Yo recuerdo muy bien, el primer traslado fue alrededor de 150 agentes. Pero 150 agentes que fueron estudiadas y seleccionadas casi durante un mes para poder determinar quién era realmente quien teníamos que sacar de las instituciones penitenciarias. Y que eran los que estaban generando esos desequilibrios al interior de los centros penitenciarios. ¿no?